Pues la verdad es que muy contenta con el resultado, fue algo que nunca se me había presentado la oportunidad y cuando me invitó Paco Heredia a participar la verdad es que me dio emoción porque creo que es algo importante, es algo padre, es algo que mueve a mucha gente y la verdad estoy muy contenta también con el resultado, las fotos quedaron muy bonitas y estoy contenta realmente de haberlo hecho. No creo, ya están bastante atrevidas, les sugiero que compren la revista para ver lo atrevido y las mujeres que están. Híjole, las mujeres en México de veras que mis respetos porque hacemos de todo, trabajamos, somos mamás, somos esposas y eso pues merece muchísimo respeto, creo que somos mujeres muy fuertes, muy luchonas, muy trabajadoras y pues para nadie está fácil la vida y las mujeres ahora sí que la tienen doblemente difícil. Pues muy positivamente porque fue mi primer película, yo estaba bien chiquita, tenía 17 años pero haber hecho mi primer película, aunque fue una participación pequeña, pero haber hecho mi primer película con Alfonso Cuarón, con Gael García, con Diego Luna, con Emanuel Lueschi, fue algo padrísimo, me ha abierto muchas puertas y la verdad estoy contenta y agradecida de haber tenido esa oportunidad. Ya llevo cinco años con la serie Los Héroes del Norte, que bueno, se transmite por Televisa y ha sido una experiencia muy, muy padre, realmente Los Héroes del Norte es una experiencia padrísima porque la gente lo recibe con mucha alegría, o sea, la gente en la calle me dice no, es que tu personaje del chaparrito y nos haces reír un chorro y llegamos en la noche y nos relajamos con tu personaje y pues eso obviamente me da mucha satisfacción y creo que hacer reír a la gente es algo que llena el alma de alegría. Sí, ahorita tengo un monólogo teatral que se llama El Año de Ricardo, que lo voy a presentar en el Teatro El Milagro y cine, tengo una película argentina que se va a estrenar a finales de año que se llama Testigo Íntimo. Yo soy María Aura y les mando un saludo y muchos besos a escápate.com. Compren la revista H. ¡Gracias! ¡Gracias!